El Gobierno Nacional otorgará durante 6 meses 300 pesos por mes en crédito para el celular a los beneficiarios del programa de becas Progresar que tengan una línea telefónica a su nombre. En el caso que el beneficiario tenga una línea prepaga, se le acreditará el monto y en el caso de tener una línea con abono mensual, se le descontará de la factura. El trámite se debe realizar a través de la página web del Progresar. En la página, el beneficiario deberá completar un formulario con sus datos y recibirá un mail de confirmación del trámite. La inscripción inició el 7 de octubre y se extenderá hasta el 22 de este mes. Desde Educación de Nación, argumentaron que el objetivo del bono es incrementar la ayuda a los estudiantes en el marco del uso que le dan a las nuevas tecnologías. Considerando que la conectividad es uno de los ejes del estudio.